Bueno, pues hoy voy a hablar de Novak Djokovic y del Open de Australia. Y del Open de Australia. Bueno, yo sabía desde el primer momento, y ahora, como no se sepa cuando... Hoy no he oído las noticias, pero... así que puedo meter la pata. Yo sabía desde el primer momento que Australia no le quiere dejar entrar y que si ha entrado le van a echar. Esto lo sabía yo el lunes 10 de enero, y se lo dije a varios amigos, y no sé si lo comenté en un tuit, que estará ahí en Twitter, a Rafael Nadal. Que, si fuese yo tenista como Rafael Nadal, me opondría a jugar el Open de Australia si se echa del país o se veta a Novak Djokovic. Él dijo en Onda Cero, en Carlos Salsina, me parece que el lunes, era el día que él entrevistó, lunes 10 de enero, que, bueno, que mejor para él porque tendría un menos rival. O sea, quitas el número uno del mundo, y claro, así es más fácil ganar el Open de Australia. A ver, ya sé que era una broma, Nadal, pero no tiene ni pizca de gracia. O sea, que un deportista diga que prefiere ganar sin tener a su más directo competidor, es una vergüenza. Para ti, para el tenis, para el deporte en general. Un tenista o cualquier deportista debe ganar enfrentándose al mejor. Y no te puedes alegrar de que a alguien no le dejen entrar a un país por discriminación. ¿Qué es a dónde queremos llegar? ¿Por qué el jaleo este que se ha montado alrededor de Novak? Y bueno, yo veía claro que después de la sentencia, sentencia de un juez, aceptándole entrar en el país, que iban a buscar cualquier argumento para echarle del país. Claro que si le echaban al día siguiente, como se dijo en un primer momento, que todavía, después del día de la sentencia, podría cualquiera del gobierno darle patada, pues quedaba mal. Quedaba Australia como poco democracia, y no lo es, es una dictadura. A ver, distingamos. Ahora en el mundo hay dos tipos de países, dictaduras y democracias. Democracias pocas. Democracias es donde hay libertad de expresión, Estados Unidos. Hay mitad a favor, mitad en contra, 60%, 40%. Por cierto, los estados de más son los que tienen más casos ahora en la tercera. Esto lo veis un vídeo de Joan Planas. Bueno, quitando este tema, Europa. Europa es una dictadura, podéis decir, ojo, la China comunista es dictadura, lo sabemos, lo tenemos asumido, Rusia, pues no nos parece la cuna de la democracia, Cuba, o... Bueno, hay gente que tiene todavía dudas con lo que pasa en Venezuela, pero yo no las tengo, no, está claro lo que es Venezuela. Pero hay gente que tiene dudas de lo que pasa en España, en Italia, en Francia, en Países Bajos, Bélgica, etc. O sea, lo que hemos visto en Holanda, lanzando la policía a un perro para que te muerda al brazo, a un manifestante pacífico, a un señor mayor, o sea, es la violación del derecho de manifestación. Y lo que estamos viendo en Australia, y en Italia, en Francia, etc., es la violación de los derechos humanos. Y me he traído el portátil, y os voy a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 21, que se corresponde con el artículo 14 de la Constitución Española, lo podéis leer. Artículo 21. No discriminación. Se prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones. ¿Eh? Ojo, convicciones. Opiniones políticas o de cualquier otro tipo. Pertenecia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. Bueno, una vez leído este artículo, estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero si queréis me voy a la Constitución Española. El artículo 14, que dice que los españoles son iguales a entrar en la ley sin que pueda prevalecer la discriminación por razón alguna de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bueno, estamos hablando de Jordan Nokovic, que es un serbio. Entonces, vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se está violando. ¿Por qué se está violando? Porque... ¡Ojo! No sabemos si este señor está o no está. Lo único que sabemos es que él no ha dicho que esté. ¿Qué ha dicho él? Él se opone al pasaporte nazi... Que, por cierto, a los negacionistas... ¿Sabéis quiénes son los negacionistas? Los negacionistas son los que dicen que no existió el holocausto judío en las cámaras de gas. O sea, que no es los nazis que no mataron judíos. Estos son los negacionistas. Ahora se llaman negacionistas a gente como yo, a Prada, etc. Cualquiera que no comule con la verdad oficial, le llaman negacionista. ¿Cuál es la verdad? Que no sabemos si Novak ha pasado... Bueno, está o no está. No lo sabemos. Y él no lo quiere decir. Y él tiene todo el derecho a no decirlo. Pero no él por ser Novak, Djokovic, tenista número uno mundial. No. Lo tiene él y lo tienes tú, cualquier ciudadano que me estás escuchando. Y lo tengo yo. Y cualquier sitio donde te digan, enséñame un pasaporte nazi para entrar. Y me da igual que sea un país o un restaurante. Está violando... Bueno, aparte de la constitución española. La declaración universal de los derechos humanos. Y está cometiendo un delito de discriminación. En mi pueblo había un chiste esta semana con lo de Novak. Hay un señor que hace un blog de chistes. Y que pusieron... No, Vak, yo, Covid. El chiste tiene su ingenio. Pero tenemos que saber que Vak y Novak... Vak o Novak... Se contagian o nos contagiamos igual. O sea, igual. También se dijeron que no ibas a la UCI y mira cómo están las UCI y que no fallecías. El otro ayer, 11 en la residencia, 655 en España, me parece, ¿no? Vak, 3, con 3. Todos con 3. Y en la UCI hay mucha gente, casi el 50% con 3. Con 3, con 2, con pauta completa. Vamos a ver. O sea, que Vak o Novak... Tú puedes Covid, ¿no? Esta palabra está prohibida en... Pero... ¿Por qué me la toleren? A ver. Bueno, hay temas que... Tabús. Censura. Bueno. Vamos a terminar el vídeo de hoy. Que... Por diferencia térmica, se me está empañando la lente. Con lo de Rafael Nadal. Por cierto, yo le sigo a Novak, no le conocía de nada. Hasta que surgió esta polémica. Nadal, pues, es español, tenista. Declaraciones poco acertadas a las primeras. O las oí yo cortadas. A las de su tío, mal. Luego la entrevista de Alsina intentó no meterse en líos. En berenjenales. Ni con el rey. Pero todos sabemos que Novak ha pasado el... Bicho este, en diciembre, porque lo ha declarado él. Y... ¿Vac o Novak? No sabemos si va con Novak. Pero él lo ha pasado, ¿no? Igual que Rafael Nadal, que está back. O sea, Rafael Nadal, todos también sabemos. Fíjate, el escándalo que se armó con el rey. Porque estuvo comiendo con el rey, emérito y... Bueno. O sea, que back o Novak, lo pillas. Lo pillas. O lo puedes pillar. Entonces, ¿cuál es la razón por la que prohibir a alguien entrar en un restaurante o en un bar, como han hecho las comunidades autónomas? Pues es obligarle a que pase. O sea, obligarle. Es un delito de coacciones. Del restaurante no, de las autoridades sanitarias y del gobierno. O sea, que esa gente de los gobiernos, esos políticos tendrían que estar por delito de coacciones, ¿no? Aparte de violación de los derechos humanos. Pero bueno, aquí... Si eres político, violas los derechos humanos y haces leyes ilegales, como Feijo en Galicia. Obligación a... Pues no te pasa nada. Aunque le tiraron la ley por ilegal, ¿no? Pedro Sánchez, dos estados ilegales. Tampoco le ha pasado nada. Revilla, declaraciones delito de odio. De momento no le ha pasado nada. Pero creo que le están... Por lo menos le han denunciado a la Fiscalía. Igual que a Risto. Gurruchad también se ha sumado al carro de decir... O sea, la gente menos inteligente parece que dice más bobadas. No sé. No voy a calificar a quién es inteligente y a quién no. Y ni quién dice bobadas, ni quién no, porque entonces es opinión y no puedo opinar. YouTube está prohibido. O sea, que yo no opino y no voy a hablar de lo que no sé. Lo que sé es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice esto. Que lo que ha pasado es esto. Y que el no dejar entrar a un restaurante o a un bar a una persona por algo es discriminación. Y me da igual que sea porque tenga herpes, sida, sífilis, gonorrea o una vaca o no tenga esa vaca. O sea, discriminar a una persona es discriminar. Y todos los que han establecido el pasaporte son personas que deberían estar en Fiscalía, por lo menos. Bueno, termino el vídeo de hoy. Ah, y los bares que han aceptado la discriminación por el miedo de que les cierren. O sea, mi hermano, que está back y tiene las dos, sí, tiene las dos, es que tiene 39 años. Todavía no es la tercera obligatoria para él en España, aunque creo que dentro de unos meses está. Pero cuando él en Bilbao iba a merendar a una hamburguesería de la estación de Abando y vio que pedían el pasaporte y él lo tiene, dijo, yo no entro a este lugar. ¿Por qué? Porque acaban de discriminar a... Además, él vio un delito de discriminación, claro. No sé si era un niño de X años o una persona que, por circunstancias, porque hay circunstancias, hay gente que tiene la foto completa de Janssen, pero ya constan como no, no back, o los que tengan 65 años o tal, o incluso que hayas pasado el COVID, no sé si se puede decir, hace unos meses y no te haya podido ponerla y te toque, ya estás, no va aquí. Entonces no te han dejado entrar a porque no tienes el pasaporte. O sea, delito de discriminación. Termino. O sea, yo, mi hermano, es una persona noble y él teniendo el pasaporte, dijo, mira, yo a este... No voy a decir qué hamburguesería es, me está haciendo Abando Bilbao, como piden esto, no vuelvo a entrar a este sitio. Y yo dijo lo mismo. Yo he ido estas navidades en todos los sitios donde he visto que exigen esto, no voy a volver a entrar. Pero no ahora, cuando no lo exigen. A ver, y me decían a mí gente por Twitter o por Facebook y redes sociales cuando comenté este tema, que si fuera el vestido de no sé qué, de amarillo y que tendría que ir de vestido blanco y que harían bien en no dejarle jugar. A ver, es un open. Un open es un abierto. Un abierto a jugar. Entra. Y no se puede discriminar a alguien. O sea, ¿qué pensaría Rafael Nadal si a la mejor tenista del mundo, por ser mujer, no la dejan entrar en Australia? A partir de ahí, el open creo que puede entrar. No le dejan entrar en Australia, claro. Si no dejan entrar o te echan del país, no vas a poder jugar. O sea, o por ser gay. Imagínate que a alguien, a un deportista mañana, no le dejan jugar en un equipo de fútbol por ser gay, homosexual. O sea, veríamos todos un delito de odio y discriminación, ¿no? O un delito contra la mujer de machismo. Imagínate que este futbolista es negro y no le dejan jugar al fútbol por ser negro. O sea, y le discriminan, no le dejan la entrada a un país. Que por cierto, cuando pasó esto en los Juegos, no me acuerdo cuál, si olímpicos o qué, o no era mundial de fútbol, me parece, en un país árabe, y fueron todavía los futbolistas a jugar, sabiendo que no se permitía la entrada al estadio de fútbol, y de aquello se armó algo de polítmica, a las mujeres. O sea, por ser mujer, las mujeres no podían entrar. Y tú vas y organizas allí un mundial de fútbol, en un país, ah, porque paga dinero. Vamos a ver. O sea, ya sé que el dinero está ahora por encima del deporte, y se ha perdido la deportividad en pro del dinero. Pero hay más valores que el dinero y el egoísmo personal. Y si tú, Rafa Nadal, por ejemplo, o cualquier otro tenista, hablo de Rafa Nadal porque es el español al que sigo yo, por cierto. Yo le sigo en Twitter y le veo los partidos y le ha animado siempre, y me parece estupendo, y además, le he visto en entrevistas y he oído en diferentes medios de comunicación, y me parece un chaval muy coherente, muy sensato, y ha dicho unas cosas muy bien dichas, y sabe cuándo se tiene que callar, cuándo no tiene que hablar del rey emérito, etc. ¿No? Entrevista a Carlos Alcina el otro día. Vamos a ver. Si yo soy cualquier tenista del Open de Australia, y de repente echan a Novak Djokovic del país, me largo yo todos y os quedáis allí vacíos. No juega nadie el Open. Tenéis que cancelarlo porque no hay Open. Y eso es lo que debierais de hacer si existe el deporte y si sois deportistas solidarios. Si solo pensáis por ganar y triunfo, copas y dinero, pues entonces seguiré haciendo lo que estáis haciendo. Pero si queréis dar ejemplo a vuestros hijos, dirías, mira, yo en un país donde se discrimina a alguien por cualquier condición y donde se violan los derechos humanos, y no voy a hablar de las leyes de Nuremberg, que otro día hablaré del código de Nuremberg, que se está queriendo violar, y lo propuso hasta una alemana como Ursula von der Leyen, violar Nuremberg. Bueno, pero termino con Novak. Vamos a ver. Yo no jugaba al tenéis, ni a ningún otro deporte, y no iba a ningún país donde se violasen los derechos humanos. Muy buenos días. Y perdonad, pero es que se empaña por dentro, no por aquí. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. 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 Gracias.